Un día como hoy, 11 de abril de 1357, fallece el monarca portugués Juan I el Grande. En 1519 llegan los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés a tierras mexicanas por las playas de la Villarrica de la Veracruz. En 1861 muere víctima de tifo Francisco González Bocanegra, el autor de la letra del himno nacional mexicano. En 1905, en Rusia, el gobierno levanta la censura de los telegramas privados. En 1921, en Estados Unidos, se realiza la primera retransmisión deportiva a través de la radio, de lo que fue un combate de boxeo. En 1977 muere el poeta Jacques Prevert. En 1984, Konstantin Chernenko es elegido presidente del Soviet Supremo de la URSS. En 1992, se inaugura el Gran Parque de Atracciones Euro Disney en las afueras de París. En el año 2001, 43 personas mueren aplastadas en el estadio Ellis Park de Johannesburgo, Sudáfrica, durante el transcurso de un partido de fútbol. En el año 2002, en Venezuela, se realiza un golpe de estado al presidente Hugo Chávez. En el año 2003, las tropas estadounidenses toman la ciudad iraquí de Mosul sin combate alguno. En el 2006, en Irán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad anuncia que su país está enriqueciendo uranio. En el año 2007, en Argel, capital de Argelia, dos bombas matan a 33 personas y hieren a otras 222. En el año 2009, en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, se presenta por primera vez la banda estadounidense Kiss. En el año 2011, el presidente saliente de Costa de Marfil, Lauren Bacbo, que se había negado a entregar el poder a pesar de haber perdido las elecciones celebradas en noviembre pasado, es arrestado tras pasar los últimos 10 días oculto en el búnker de su residencia.